Querías cumbia Y esto va para que te inspires mi amor En el video y tu grupo Los reyes de la inspiración Música Hay amor ¿Por qué mientes tanto? Si es fácil decir la verdad Hay dolor Cuando llegas mi amor Ya no me amas Y me ilusionas Es muy triste Pero es la verdad Ay me duele Terminar así Es muy triste Pero es la verdad Ay me duele Terminar así Noel Olmo Que recorremos el Perú Música Espero que entiendan Que yo sí te amé Y que el mundo sepa Que soy quien perdí Espero que entiendas Que yo sí te amé Y que el mundo sepa Que soy quien perdí Yo te quiero Pero no importa Dios te hizo Para ser feliz Yo te quiero Pero no importa Dios te hizo Para ser feliz Música No sabes cuánta falta Me hace mujer Mi vida es un martirio Sin ti no puedo vivir Vuelve por favor Vuelve mi amor Y esta es tu canción En el tineo El rey de inspiración Y tú lo sabes Música Mi amor Mi todo Regresa pronto Es que sin ti No puedo vivir Tú eres mi cielo Tú eres mi vida Y si no estás Te juro moriré Si yo te amo Porque te fuiste Porque no estás A mi lado Mi amor Porque te extraño Yo vivo triste Es que sin ti No puedo vivir Si yo te amo Porque te fuiste Porque no estás Porque no estás A mi lado Mi amor Porque te extraño Yo vivo triste Es que sin ti No puedo vivir Es que sin ti No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Por favor Por favor Por amor Por amor Junto a mí Dios mío Donde esté Haz que regrese Haz que mi corazón Te quede sufrir Dios mío Por favor Dile que vuelva Dile que muero Por tenerla Junto a mí Dios mío Donde esté Haz que regrese Haz que mi corazón Te quede sufrir Haz que mi corazón Te quede sufrir El Rey Estudio Inspirando Corazones El Rey Estudio